Para que sigamos platicando un poco acerca de estas personas que también, como yo siempre digo, el éxito viene en conjunto y viene en equipo. A ver si suena y contestamos. Vamos a darle. A ver, contéstale. A ver, vamos a ver. Amigo Bebeto, qué placer poder llamarlo amigo y qué honor tener tantas y tantas aventuras con ustedes de su mano. Y que nos llena de nostalgia festejar desde el primer lanzamiento. Era mi necesidad que nos llevó muy lejos y nos trajo tantas bendiciones. De ahí todo lo que se ha desprendido, como te perdono todo, como besos nuevos, como intenta lo que nos tocó festejar, es el logro mundial de esa canción tan importante y que nos trajo tantas bendiciones también. Lo que viene, lo que viene, que ahí es el mensaje, que hemos seguido haciendo la fórmula, hemos seguido con grandes rolas que se logran con su voz y pues gracias a Dios, con la confianza que usted tiene en mí como productor, aquí tiene un amigo eterno. Y yo lo admiro, lo admiro porque es buen hijo, lo admiro porque es buen compañero en la música, es buen hermano y pues la gente estará de acuerdo conmigo que es un gran artista. Aquí está su amigo Luciano Luna. Hombre, muchísimas gracias. Gracias, gracias Ingrid. De tipazo a tipazo, mi querido Luciano, mi cómplice que le mando un beso. Le mandamos un beso, Luciano. Este máster que lo quiero muchísimo. Y bueno, pues mira, en una llamada resumió de lo que estábamos platicando, Bebeto, y lo importante que es que a tu vida también lleguen personas así. Claro, claro. Yo soy muy agradecido con Luciano, fíjate que Luciano y yo nos conocemos casualmente, él también era cantante de bandas, él andaba en una agrupación ahí en Guamuche, Sinaloa. Luciano siempre, desde que andamos en la banda, siempre me decía, yo sí quiero verlo en otra, en otra, en una agrupación mejor, yo sé que usted tiene para más. O sea, siempre creyó en mí desde, pues te estoy hablando desde que andaba en la banda Zairu. Afortunadamente la vida nos cruzó y trabajamos, y yo la oportunidad de trabajar juntos y de colaborar en esta primera producción del proyecto de Bebeto. La verdad, él fue el que inició junto conmigo en este, pues en este proyecto, ¿no? Fue quien me hizo mi primera producción y pues es bonito, 13 años recordar todo lo que se hizo, ¿no? Y que seguimos estando aquí vigentes y en el gusto del público, creo que hemos hecho las cosas bien.